hola ¿cómo están todos? hoy es sábado estamos al primero de de julio ya me arreglé no me tengo que cambiar de ropa no me cambio pero es que pues primero hayan amanecido y bien y estén bien de salud pero me estoy tratando de poner uñas yo nunca me pongo uñas porque siento que no se quedan siento que luego siento que luego se caen yo lo que estoy tratando de hacer vamos a ver si se me quedan si no, nunca más porque se acuerdan que cumple mucho hace un día y nunca más les he pegado nada más que ahorita estaba riendo ya no sé por qué me estaba arreglando y ya me cambié de maquillaje no me toque pasar la plancha en el pelo también y dije voy a agarrar una bolsita para llevarle unas golosinas a los niños siempre les llevo un snack y un juguito o algo porque a los nietos a los tres nietos porque voy a voy para allá a que me a que me dé mi hijo un dinero a que mi hijo me dé un dinero que me debe porque a que mi hijo me dé un dinero que me debe porque un poquito porque no sé que estoy a menos pero le presto la tarjeta de crédito y luego él me la él me paga para atrás lo que lo que su uso la otra vez que lo uso era él vino a pagarme como dos mil trescientos entonces y como dos mil trescientos y el otro día que tuve que hacer lo pago de la tarjeta era más y qué pasó y chequeé los pues las últimas las transactions las últimas cosas que se han cobrado ahí y no sé dónde se perdió un recibo creo como de trescientos y algo dólares tres ochenta y ocho entonces le había mil y mira que estaba corto lo que me regresaste lo que me diste me dice yo me llevo que fuera por el dinero entonces como voy y les voy a hacer unos golosios a los niños ahorita que estaba en eso les digo que venía unos de una iglesia no cristiana me tocaron la puerta y no sé qué nada literal si no es para abierto pero se escucha mal pero es que luego se ponen a platicar y se ven mal tienen como like se ven mal yo no en eso se puso a platicar conmigo de la religión eso es que no todas tienen diamantes y luego de platicar conmigo ya me estaba diciendo ya como son los oponen a rezar y todo y luego me dice el villar un viejito ya visitó porque tenía 70 y me dijo ahora, y entonces empezó a decir eso es cringy y me dice ahora no puedes platicar verte en el cielo si es el cielo, pues allá en el cielo con Dios dice ahora no puedes platicar verte en el cielo con Dios dice porque ahora ya somos amigos y entonces empezó a reír y entonces eso está raro como yo no soy una persona como yo casi con todo el mundo puedo hablar no soy culera, yo no soy así si vienen y me hablan esa es una cosa que yo no soy culera así, en las que me caes mal pero si alguien viene y me hace platicar como se siente la iglesia yo de lo más bien les hablo yo como si nada les hablo puedo llevar una conversación con ellos de lo más bien así siempre sigo yo yo no juzgo a nadie así como si alguien que se ve medio no sé qué yo todavía les hablo yo no soy como que porque es así o porque no sé, mucha gente les gusta juzgar o lo lo ay que asco hay gente así pues yo no soy eso yo soy casi persona que si me hablan yo les puse una mi esposa está platicando con ellos no sé y me caí como medio hora con ellos ella me quería venir a arreglar acaba de arreglar se me hace tarde me dije que no se culera la verdad que no se culera pero cuando me dijo eso dije si no me vaya a morir me dijo que no puse para verme allá en heaven con allá en heaven y dije a lo mejor no pasa algo leo y dicen si no tienes cosas pero pues nunca se va a conocer allí no hay que vivir así con miedo estos sueños como que no me gustaron yo te voy a seguir así que me las arranque si no ya me las voy a dejar ya que ya me las pegué yo pensé que tienen el color más oscuro más diferente no se quedan tan transparentes well anyways pues voy a ir a recoger el dinero conmigo y te les enseño lo que voy a poner hoy hoy no me voy a vestir bonito hoy me voy a vestir mi forma que hoy me gusta vestir pero voy a llevar eso conmigo y luego voy a a voy a ir a casa de Juan a ir a buscar un me dijo que para sacar dinero donde lo tiene o algo bueno voy a recoger un dinero para el mandado y ya ya nos vamos al mandado que hacen que cuando cuanta de buenas me da para todo mi gasto mi renta todo y cuando no no me da nada pero ahorita como esta de buenas me va a pagar me esta pagando mis cosas voy a hacer dinero pero así quedaron a mi no estan mal mal pero tampoco tan tan bonitas you know what who cares no pasa nada ni que me estuvieran viendo las cosas en la tienda ok bueno deje me acabo de arreglar porque tengo que planchar el pelo tengo que planchar el pelo y me tengo que poner mi rojo que me voy a poner ahorita ok ahorita nos vemos en un ratito mas i know yo lo siento pero esa es lo que me puso la camisa que compre quedia en la tienda chola me puso un diqui negro i know y mis zapatos negros ese es el outfit del dia de hoy asi me gusta andar a mi vestida porque i don't know me gusta mi forma de vestirme desde que era joven y me van a decir pues ya estas vieja porque si asi uno se viste como mejor se siente y yo me siento cómoda asi y como no tengo ganas de vestirme de cambiarme acá me pongo ropa asi nunca voy a dejar mi forma de vestir esa es mi forma de vestir y me gusta de vez en cuando si me gusta vestirme acá bien cambiada y de vez en cuando haciendo como ok estoy de primer parado hoy va a ser el banco vamos a depositar dinero como ya les habia dicho que vamos a depositar primero vamos a venir aqui al banco allá esta Yancy oh Yancy no se quiere nunca se quiere dejar ver Yancy no puedo hacer nada yo trato ok aqui llevamos ya todo el mandado para la semana otra vez otro gastadero oh my god y aqui estan los maquillajes que comimos yo Yancy la estaba buscando a mi nuera una airfryer para su cumpleaños pero no tienen la que yo quiero tienen nomas estas normales y yo le quiero regalar una de excuse me cause you're in my ham review y no quieres que te grabe si tienen estas nomas normales y yo quiero comprar una pero una de la marca beautiful o de esta marca ira pero no tienen las airfryer de esta de esta de esta le quiero regalar de esta marca pero no eso le quiero regalar una airfryer pero no tienen voy a esperar y yo solo le quiero regalar les se acuerdan de que de se diga les se acuerdan de que de se diga aqui en Ross ya se queria uno que tiene un cactus pero no me gusto no me gusto osea dejamos el de se diga y compre este nomas por comprarlo porque es negro con blanco y esta bonito ya estas que la necesito y unos leggings Yancy lleva dos pantalones alla ok Yancy queria que le traiga comprar bubba pero nunca lo hemos comprado Yancy lo he comprado con una amiga yo nunca lo he comprado no se como que pedir ni que nada pero vamos a ver que clase tienen Yancy lo he comprado a ver que vuelvo a agarrar Yancy yo voy a intentar agarrar algo que no tenga como como leche este calor es tan insuportable y Yancy me quiero ir para la casa la cara la siento como que me quiero quitar el maquillado hace mucho calor pero no Deja que Yancy escoge y yo escoge y te les enseño que esco ok no agarramos nada la persona nunca nos habló y estamos ahí sentados en la ventana y nunca nunca nos contó que queríamos y no yo no se piensa si esta abierto o no esta abierto no se y no habia otro carro nada mas un carro que estaba detras ah no porque nunca hemos ido y Yancy lo he comprado pero no lo he comprado y ah 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 un Starbucks y ah y ah Yis y y Ah yo creo que es todo, no se si a mi me ganamos un pan o vamos y compramos unas papas no se vamos a comer esto mientras lo hemos comido ya son las las 3.18 a veces vamos a comer eso mientras que esperamos a ver que vamos a comer en la noche pero Juan siempre nos invita a ser capaz nos va a invitar a ver si comemos ahorita luego en la noche lo vamos a comer entonces ya no sé dónde viven ustedes pero yo estoy en Florida pero el calor está ahí nada más, está demasiado mucho calor pero mi tío se mudó a Texas con su hijo y viven en quiero creer que en Houston, pero no estoy segura la cosa es que dice que hace un calor yo no sé que no quiero mentir que parte está pero creo que fue lo que dijeron pero dijo que estaba a 107 o algo así y le dije, wow, eso hace un calor no, no creo que Juan daría que está y le dije aquí pido mi comida estoy seguro ahora le cambió ahora agarré un pach frozen pach no frozen disculpa, iba a agarrar el pach porque ya se me dijo que no lo agarrara porque un día no me gozo agarré el frozen strawberry IC lemonade, creo que se dice algo así Vamos a ver qué tal está, porque a veces pido cosas y no me gustan, pero siempre trato de quedarme con la misma que ya sé. Porque ese que sea así el passion print, yo me acuerdo que lo haré una vez en el Starbucks del otro, que no es Drayton, que está en la tienda, en el Target. Y no me gustó, yo creo que hasta la dejamos probar a mi yerno y... No sé, él le gustó. Miguel le gustó cosas así, por si, no, ya no. Y yo creo que no me gustó por el passion print, pero no sé. ¿Qué es lo que se llama? ¿Es el agua? Sí. Entonces, vamos a ver, vamos a ver qué sabe a la limonada, porque nunca, nunca la he agarrado. Vamos a ver qué sabe. Y yo le digo, ¿qué? Ahora nos vamos a ir a Michael's. Quiero ir a Michael's porque el otro día que fuimos tenía 50% tenía una camioneta, como así, una camioneta como de... Yo creo que era de fierro. Y tenía unas flores, pero las flores yo las quiero quitar. ¿Por qué la quiero usar para la fiesta de los nietos en... ¿Cómo se dice? En septiembre le van a hacer fiesta de los nietos y va a ser estilo humis. Entonces, la troquita la quiero poner en la mesa para poner los postres en la parte de atrás de la troquita. Para acomodar los postres en esa parte de la camioneta. Pienso que se ve bonito. Entonces, iba a ir a la ronda, pero le dije cuando se me pasaba que la vi y me dijo, wow... No, me dijo, regrésate a la tienda, porque le daba un mensaje. Regrésate a la tienda, te voy el dinero. Entonces, ya, no quise regresarme. Entonces, después llegó y me dio dinero. Me dijo, tenis, porque compré esta camioneta y ya se compran cualquier otra cosa que quieran. Y por eso compré el cuarto. Y allá sí le compré dos pantalones y las otras cositas que compré en Ross. Entonces, me había dejado un dinero para que lo restara en lo que quisiera. But, yeah. So, no sé si voy a ir. Creo que sí voy a ir porque la quiero para la decoración. Si no la agarro, luego no voy a tener... No, hay mucho de ese estilo para decorar. Y me voy a arrepentir de que no la agarre. Y tengo que ir buscando también para la decoración de las mesas. Para ahí también, pensando cómo las voy a decorar. Que es más o menos ahí. Me estoy haciendo una idea, but no estoy segura, sé si quiero. Ya les conoces una idea y luego ya con el tiempo de decorar, uno le cambia. Entonces, ya no sé todo a mí. Ok, um... No, I don't know. Starbucks hace todo sin sabor. La letira no sabe a... Ni a limón, nada, ni a... No. Sí tiene un sabor, pero un sabor como... En inglés se dice, water damn lime. Como que no agarras jugo y le echas agua, pero no que es el jugo bien fuerte. Eso sabe. Ok, so, Yance pues agarró el mismo café de siempre y agarramos un cheese danish. Y... But, I don't know. ¿Lo pediría otra vez? No. No lo pediría otra vez. ¿Alguien se lo mordió? Yance lo mordió. Dice que alguien se lo mordió. Y fue. Me ha sido que no tiene sabor. Le falta azúcar. Vamos a ir a Michael's. Si venimos, vamos a ir por la troca. Le dije, ya se que se bajara ella. Ya de no me quiero bajar, porque mi maquillaje. Cada que sale el maquillaje se pone como grasoso. Es que hace calor. No, 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 no. Es como si se ha dicho en español. ¿Asiático? ¿O es it? Maybe. Hay un lugar de tenis. Hay muchas cosas aquí. No me equivoco. Hay un lugar como de Cupcake or Sunday Inter. Y hay muchas cosas aquí. Y allá enfrente donde vamos a Target y a Dollar Tree. Que hay un Ross. Hay muchas cosas allá. Yo no sé qué era TJ Maxx, pero no. Nosotros hemos ido y no encontramos nada. La tienda que me gusta a mí es Tuesday. ¿Cuál fue el maquillaje? Tuesday morning. Pero la quitaron. La que está aquí cerca la quitaron. Esa sí me gusta a mí Tuesday morning. Pero la quitaron. Se lo pudo. No, no creo. Entonces vamos a ir aquí. Miren, esta es la caminata que les decía, ¿ves? Pero le voy a quitar esto. Cuesta 60. Van a creer que esta... No voy a decir la palabra para no decirlo. Pero esta cosa... Cuesta 60 dólares. Ya. Pero está en especial en 30. Se lo voy a llevar. Más que le voy a quitar esto. Entonces eso no quiero. Ahí los voy a guardar por ahí. Si se hacen falta por otra cosa. Pero ya. Y aquí donde ya sí dice que tienen todo lo de especial. Todo lo de especial. Vamos a ver si encontramos algo. Que pues necesitemos. Yo no veo nada que yo quiero. Pero ya ansiedad de ver que encontramos. Ok. Pues ya llegamos al mandado. Ya guardé todo. Traté de poner todo. Pues ya en sus contenedores. Me da flojar hacer eso. Vamos a ver. Eso ya llené los contenedores lo mejor que pude. Y aquí traté de arreglar lo mejor que puedo. Estas son como todas las especias. Y eso. Y esto es como chiles. Y frijoles que sobraron. Es un tiradero. Ya son puros chips. Ya. Y aquí tenemos más golosinas que no copiaron ahí. Ya. Como de un poquito. Ya ansiedad me acomodó la refri. Hoy no traímos tantas sodas. Porque queremos ya no tomar tanta soda. Con los jugos. Siempre hay que tener jugo para los nietos. Siempre. Y pues no compramos mucho la verdad. Nos compramos lo que necesitamos para nuestros días. Voy a hacer enchiladas mañana. Y compramos verlo de la poca. Ahora sí vamos a comer. La verdura ya. Es todo. ¿Ves saben que aquí? Pues en este es donde pongo. Todavía mi verdura. Eso ya compramos. Hoy sí compramos plátano, naranja y mango. Que tengo ganas de mango. Y acá pusimos los doraznos. Fijas. Ya ponen la verdura. También duros. No tan maduros. También verdes. So. Eso los pusimos ahí. Y aquí pues ya saben que ponemos las golosinas. Les traje esta vez a los nietos. Estos que son yogurt. Por afuera tienen yogurt. Y en medio tienen como una gomita. A mí me gustan. Tienen fresa. Creo que todos son iguales. Estos tienen fresa en medio. Como una gomita de fresa. Y luego yogurt por afuera. No sé qué saludables están. Pero. Para que comprens algo diferente. Y pues aquí pues están todas las. Llené de la caja grande. Me sobró mucho. Los dejé allá. Entonces ya es todo. Vamos a ponernos a. Mira los gatos. Todos si tienen calor. Tantos metieron a comer. Y. Vamos a dejar un ratito adentro. Esta no es adentro. So ahorita se va a slipar afuera. Va. Esto sí. Y ya se compró esas cajitas de pájaro. Pero yo no creo que se pueden usar. Yo les voy a colgar nomás de decoración. Ya se les enseño lo que traje. Que les dije. Traje una mascara. No sé qué tal está esta. No sé. No sé. Compré un. Un primer. Según que se te pones este abajo. Según dure el maquillaje daño. No. Según se cae rápido. No sé. Este spray. Que el mío se me terminó. Neum foundation. Vamos a ver qué tal está este. Pero déjate a chequear la parte que alguien está tocando. Y aquí puse el de ese que dice. Queso cheese. Aquí en el centro de mi mesa. De mi comedor. Y ya no tengo dónde poner cosas. Más me gusta tal compra y compra. Y no hay dónde ponerlas. Lo que voy a hacer ahorita. Debes ir a limpiar el baño. Porque voy a quitar una shelf que tengo ahí. Y voy a poner el cuarto que compré. Y yo tengo que ir a sacar todo. Porque si no voy a manchar con cloro las cosas. Ya saqué todo del baño. Esa es la decoración que tenía ahí. Voy a usar este que huele espastamente a coco. No. Sí huele a coco. Pero vamos a. Ven ese shelf que está ahí. Esa la voy a quitar. Ok. Voy a poner un cuarto. Pero tenemos que limpiar el baño. No está sucio. No está. Sucio, sucio. No está. Casi no. Me gusta que se me sucio mucho. Las esquinas ahí sí se me dio. Sucio. Pero ya es todo. Esas son las botellas que compré. ¿Se acuerdan? Que las compré en Shein. Esas son. O sea. Empiezan con no renta. Tienen muy feo los apartamentos. Bueno. No podemos hacer nada. Ellos no las arreglan. Nosotros arreglamos todo esto. Un señor vino. Que conocí a Juan. Y él lo hizo. Ya estoy. Te voy a poner a limpiar. Y ahorita les enseño. Ya cuando ponga el cuarto. Como quedó. Si viene mi hierro. Yo no tenía que ni quitar eso. Ojalá y venga. Ok. Si ya limpié el baño. Lo más que pude. Bueno. Más lo que estamos que limpiar a la bañada. Todo lo más siempre está limpio. Porque limpiamos todo. Todos los días. Porque. No me gusta tener sucio. O el baño. Aquí fue donde puse ese de papel de baño. Que también les dije que compré en Shein. Se me olvidó enseñarles aquí a veces. Entonces. Aquí está así. Y over here. Le quité la. La shelf. Y solo puse ese cuarto. Ese que compré. Y lo quería poner ahí. Así que. Es de Saint. Y ya. Así fue que. Dejé. No hay nada de otro mundo. Bueno. Les quería enseñar que había cambiado eso. Y. No sé si voy a dejar eso así. No sé todavía. Esa shelf. Se lo voy a dejar y lo voy a poner para atrás. Además aquí. Quería cambiarle un poco. Que se vea diferente. Y pues no quiero estar compro y compro cosas. Porque ya tengo demasiadas cosas. Que compro y compro. Porque. Voy a las tiendas. Me gustan las cosas. Y las compro. Y luego. No hay donde poner tanta cosa. Y aquí vamos a acomodar esto. Porque. Ah. Es que se pone oscuro. Porque saqué una. Lo voy a poner aquí. Y. Ok. Si yo ya se vamos a cenar. Pan de queso. Pan con queso. I don't know what you call it. Tengo mi coca. Oh. Es pepsi. Yo me pidí una hawaiana. Pero es una. Es mediano. Yo ni una me la voy a comer toda. No hay forma. Pero yo querré hawaiana. ¿Me sirve, Jansi? Y ya se quiero peperoni. Me estoy pensando. Buscando una. Una película. Que ponga. Que nos ponga. A ver si aquí encontró una. Y. Lo voy a hacer es peperoni. No se ve bien. ¿Por qué no se enfoca? There. So. Eso es lo que vamos a cenar ahorita. Y pues ya. Vamos a cenar. Vamos a ver una película ahorita que Jansi. Busca. Que ponemos. A ver una película. Ahorita los gatos. Ya comieron. Mira. Ya tienen los platos ya en el piso. Ya está comiendo el otro gato de afuera. Y. Ya se van a hacer. Se va a salir. Se va a salir. Callie se sale a rato. Callie no le gusta estar adentro. Callie está bien viejita. Y no sé por qué no le gusta estar adentro. O sea. Y pues ya. Ya no vamos a dormir. Después que comamos. Entonces. Pues. Nos vemos en otro video. Se cuídense por también. Si quieren portar más. Me invitan a otro video. Bye. Cuídense. Bye. Oh. Y acuérdense. No hay sábado. Salganse a bailar. A pasear. A divertirse. A vivir la vida. Que la vida es una sola. Y no nos amarguen. Y ya. Son de nuevo. Son de nuevo. Son de nuevo. Cuídense. Bye.